Lo que le he trasladado al presidente es, en materia sanitaria y de cara a la próxima desescalada, la importancia de una buena gobernanza, desde el aprendizaje y el análisis de lo que hemos hecho hasta ahora y de la monitorización constante. Hoy se nos ha hecho llegar un documento técnico que, bueno, pues estamos estudiando en estos momentos, pero en todo caso en Navarra tenemos claro que trabajaremos partiendo de la premisa de que es el ministerio quien va a establecer el marco general, con unos indicadores pactados con todas las comunidades autónomas, unos indicadores que nos permitan medir de manera objetiva y que, desde luego, Navarra, como es lógico, gestionará esa fase de la desescalada, como bien ha dicho el presidente, esa fase asimétrica de desescalada desde nuestra propia realidad sanitaria, social y con un trabajo común con decisiones compartidas. Yo tengo claro que es perfectamente compatible la corresponsabilidad, la lealtad, con el liderazgo compartido y con la coordinación para atender también la especificidad de cada una de las comunidades. Hoy contamos con la novedad de la salida de los menores de 14 años. En lo sucesivo también se nos ha anunciado que contaremos con otras actividades y colectivos que se van a poder sumar a este proceso. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando, pero siempre desde el criterio de la prudencia, evaluando, como he dicho en muchas ocasiones, evaluando y midiendo cada paso y modificando, si es preciso, algunos de esos pasos. La ciudadanía ha hecho y está haciendo un esfuerzo inmenso. Y ese esfuerzo, tengo que decir, y los datos me acompañan, los datos epidemiológicos me acompañan, ese esfuerzo sin duda ha merecido la pena. Pero ahora tenemos que seguir trabajando en la gestión también de la mano de la ciudadanía, dándoles herramientas para que esa salida progresiva del confinamiento se haga con las medidas de precaución y de prevención necesaria y, por supuesto, como así lo he trasladado en la videoconferencia, confiando en la gente. Yo creo que la ejemplaridad del comportamiento de la ciudadanía nos ha hecho decir que podemos confiar en esa ciudadanía y en lo bien que está actuando. He dicho siempre y lo reitero que tenemos que aprender a convivir con este virus. Yo creo que este virus ha venido para quedarse y por ahora no existe una vacuna. Por lo tanto, es importante que todas las decisiones que tomemos estén sustentadas en el criterio científico, en ese análisis de los datos y sabiendo que nos queda mucho por conocer del COVID y, por lo tanto, mucho de lo que aprender. En Navarra iniciamos una semana importante en lo que se refiere a la planificación de esta transición. Este fin de semana se han reunido con ese objetivo los equipos de salud y del Servicio Navarro Salud 2 Asenvidea, que siguen trabajando en esa planificación incansable, como el de tantos profesionales que están ahí día a día, independientemente de que fuera fin de semana. Y, por lo tanto, no tengo más que agradecer a todos y todas ese trabajo que están haciendo, ese trabajo incansable. Ese trabajo para la transición se hará con los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas. Y esta semana avanzaremos también en el trabajo interdepartamental del propio Gobierno, porque, como siempre he dicho, esta crisis es una crisis transversal. Vamos, además, a colaborar con la sociedad civil, como venimos haciendo en la planificación y el diseño del escenario. De hecho, tenemos previsto convocar una Comisión Navarra para la transición, que estamos ultimando en esa línea de contar con personas referentes en los distintos ámbitos y sectores de la sociedad para construir desde esa inteligencia colectiva el trabajo. Como vengo diciendo, en Navarra avanzamos con prudencia. También los datos nos animan a ser esperanzadores. Los datos, como digo, nos lo indican. Y siempre mis afirmaciones en esta materia se basan en los datos. Cosa fundamental para que la ciudadanía sepa en cada momento la verdad y la realidad en la que estamos. Por eso también he apoyado lo que ha anunciado el presidente del Gobierno, que los datos, que los indicadores van a ser indicadores transparentes, para que todo el mundo sepa en qué situación estamos. También por dónde estamos y cómo vamos a afrontar la desescalada. Yo creo que no es cuestión de valoraciones políticas, sino de valoraciones científicas de la evolución sanitaria y de los recursos que disponemos en nuestra comunidad. Como bien os digo, el Gobierno de España nos ha trasladado un documento en donde fija cuatro criterios y cuatro parámetros de indicadores para avanzar en esa desescalada, que son exactamente los indicadores que nosotros trasladamos ya en la anterior videoconferencia. Indicadores de cómo está la evidencia epidemiológica, de cómo tenemos los recursos sanitarios, de que seamos capaces de diagnosticar y de controlar y de que garanticemos esas medidas de protección generalizadas a la ciudadanía. Así lo traslade también el pasado viernes en la Comisión de Régimen Foral. Pues bueno, básicamente el documento que nos ha trasladado el Gobierno de España, en donde se van a basar los indicadores, son esos indicadores, de manera general. Y con esa base vamos a trabajar en Navarra. Ya lo venimos haciendo desde hace semanas. Y entendemos que esos indicadores deben tener reflejo en datos transparentes, precisamente para que la desescalada asimétrica sea bien explicada, pero sobre todo sea bien entendida por la ciudadanía. Conocer la realidad es, sin duda, la mejor manera de entender las decisiones que se toman. He contado también el proyecto piloto que vamos a poner en marcha entre el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Innovación para las personas que viven en residencias, que es ese tema tecnológico de medición de la temperatura y que se pueda controlar desde el centro residencial, porque la tecnología va a ser otra de las claves ahora para monitorizar y para conocer y medir todo este proceso de desescalada. Por otra parte, y en cuanto al pacto de reconstrucción que propuso el presidente, desde luego desde Navarra reiteramos esa voluntad e interés en participar activamente y, además, de una manera bidireccional, para que podamos proponer cosas desde Navarra y también para que, bueno, desde el ámbito estatal podamos estar dentro del marco de esas ayudas estatales, pero también lo tenemos que hacer de la mano de las entidades locales. Y, además, de reiterar el apoyo como venimos haciendo, bueno, pues ese marco de negociación europeo he pedido que cuanto antes es necesario que tengamos claro ese escenario, es necesario que tengamos claro también si las comunidades vamos a poder participar de esos fondos europeos y también que nuestra voluntad es la de colaborar en el diseño de la distribución de esos recursos. Y en cuanto a peticiones, porque en todas las videoconferencias suelo tener ese capítulo de peticiones, he planteado al presidente varias peticiones. Una, que tiene que ver con el empleo y con la movilidad, que tiene que ver con esa medida que pedíamos de compatibilizar el cobro de prestaciones y el trabajo en el sector agrario, porque necesitábamos de mano de obra, pero que en estos momentos lo que hemos detectado es que el traslado de estas personas que van a trabajar solo lo pueden hacer o en su municipio o en el municipio colindante y pedimos que esta movilidad se haga extensible a toda la comunidad. En educación hemos pedido también que se valore, cuando, desde luego, si sanitariamente estamos en una buena posición y se puedan garantizar las medidas de seguridad, la posibilidad de volver a las aulas para mantener el vínculo no solo educativo, sino social y emocional que supone ese espacio. Como digo siempre, que las condiciones sanitarias y que las medidas de seguridad lo permitan. He vuelto también a insistir en la petición de un plan específico para las personas que viven en residencias, en el marco de esas medidas de desescalada. Desde luego, nosotros en Navarra también estamos trabajando en ese ámbito. He incidido también en la necesidad de flexibilizar la regla del gasto, de permitir a los ayuntamientos que puedan disponer de su superávit para afrontar esta crisis y he pedido, y esto me parece crucial, al Gobierno de España que se articulen mecanismos de cobertura para los sectores y trabajadores que, una vez que se levante el estado de alarma, sigan viéndose afectados por su falta de actividad o por una caída de la misma. Pueden ser ERTEs o pueden ser otras fórmulas, pero que se pongan sobre la mesa medidas que entendamos que van a ser necesarios en esa transición hacia reanudar la actividad. Es verdad que los ERTEs tienen un marco temporal establecido, que es el estado de alarma, pero también entendemos que hay sectores, especialmente todo lo que tiene que ver con el turismo, el sector hotelero o el sector hostelero, que van a necesitar de otro tipo de medidas de transición o incluso de que se alarguen ese tipo de ERTEs. Gracias. 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 Gracias.